¿Cómo están gente? Yo estoy en un nuevo video para el canal, les habla Evan Tadeo Tuvino, o mejor de como Evan Tadeo Tuvino, y nos vemos, y nos vemos, y estamos en un nuevo video de España Salidos de Mastery para Android, versión 2.0, bueno, les quiero decirles como obtener todas las cintas, que se pueden, que salen de la noche 1 a las 5, pero en algunos minutos hemos estado agarrando las cintas, pero aunque no hemos podido marcar sus ubicaciones, yo tampoco tenía activado la opción de ver pulsaciones en la pantalla, o sea, para ver qué cosa presionaba en la pantalla, de ven, cuándo, etcétera, pero aquí tengo un video que, un video que les voy a enseñar en breve, de obtener todas las cintas, y las escucharán todas hasta la última, para conseguir las cintas, tienen que buscarlas en diferentes partes, en cualquier noche, de la 1 a las 5, no es que va agarrando una cinta, se guarda en la habitación de cintas, que está en el menú, y se puede reproducir, ahora, vamos a ver, que, 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 quien habla, en las cintas, y, 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 y mostraría la verdad de la empresa, que se ocultaba, y también de, como actuaban los animatrónicos, antes de que, el guardián de seguridad, William Peterson, viniera a trabajar aquí, y, bueno, sin nada más que diluvios, vamos a ir, a ver, a, primero, un video que, de la versión de PC, no es mío, es de otro youtuber, puesto que les haré el video original en la descripción, si, si lo piensas ver, porque es como ejemplo de cómo conseguir las cintas, el problema, que, lo único malo, es que, la versión para Android, estando en la PC, en la posición del mapa, donde está el botón de las cámaras, se la subió un poco, para que no esté en medio del botón, la cual abre y sube las cámaras, así, bueno, cierra, abre y cierra las cámaras, solo para que tenga algo de sentido, bueno, sin nada, sin más diluvio, vamos a ver cómo se consiguen las cintas, antes de pasar, a reproducirlas, y descubrir toda la verdad, este va a ser otro video más largo también, así que, así que tengas preparado unas palomitas, o cualquier otra botana, así que, disfruta, nota, el siguiente video que verás a continuación, no me pertenece, le pertenece a jugar para ganar, el video original estará en la descripción, porque si te interesa, y además, en esta versión para Android, deberás coger todas las cintas en todas las noches, porque, porque si podrás conseguir 3 estrellas sin necesidad de reiniciar el progreso, porque, nunca, nunca he intentado, pero, pero si le daba a New Game, podía, podía eliminarse todo el progreso, después de la razón, que le recomiendo, agarrar todas las cintas desde el comienzo, desde que comienzan por primera vez, para que así puedan tener todas las cintas, y reproducirlas posteriormente, después de la noche 6, y así conseguir 3 estrellas, en un mismo día, pero bueno, esa es tu decisión, de agarrar o no las cintas, así que, procedamos con esto. ¡Suscríbete al canal! 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 Este es el cuarto día, y estoy todavía quedando aquí, y todavía no viene por mí. Quizás necesito terminar probando este último animatronic, y luego... Quizás pueden enviarme a alguien para rescatarme. Sí, es claro. Ok, voy a test Showstar Rex the Dog. Así, el test va comenzar en 3, 2, 1. El test es terminado, pero he noticed algunas cosas nuevas. Showstar Rex the Dog seems to be acting muy... weird. It's like... he's acting by himself. He... just looked at me, and then started to talk to me. But in a really weird tone. I'll fix that soon. It's like... he's a human being. I don't know if it's just my imagination. I'm just overthinking too much. Being here, it's making me go crazy. It's insane how a mind can be corrupted just because it's alone. With machines. This old programming is working like they're human AI or something. Anyways, I have noted everything about these Showstar animatronics in my book. Oh! Also, the computer I found a few days ago. I don't remember when, but I found one. But, unluckily, it has a password. So, I guess I need to figure out how to find that password. I'll do that right now. While they come to find me. I hope. I don't know what's going on. I heard some footsteps from outside my door. I'll check what's causing that sound. What? Weird. Rex is walking around. Okay, that's freaking me out. You know, an animatronic walking with an advanced AI? It's just creepy. Also, I have to remember to turn it off when I finish testing. Maybe being air-caughty to forget things. I'm hearing some weird noises in there. I'll check to see what's going on. It's Rex again. I swear I'm turning it off. Okay, that's creepy. I've gotta lock all my doors. I don't want that thing to be in the same room as me. I'll finish this demo here. This is log number five. Also, the fifth day here. And still, nobody came to help me. I don't know why. I mean, they were supposed to be here today. Even if I wouldn't have gotten stuck. Today, they had to check if I had done my job. But... I don't know what to do. I've tried so many times to hack the system. But nothing. Come on. You can do this. These things started walking around. They tried to come to my room. And I didn't know what to do. I just closed my doors. And they went away for a few minutes. I don't know what to do about them. I'm starting to freak out. I can't talk too loud because... They have some voice detectors. Maybe they'll find me... Soon. I have to go through a hall... To reach the computer. I think I got the password. Okay. I'll go now. Oh, God. They found me. That was a close one. Luckily, the security door. I don't know why. Anyways. I'll charge him with his password. And hopefully, I can find some useful information that can help me get out of here. I think it worked. It has to have some information. I just need to search. Oh, no. This can't be. I found something in the files. Something that is really dangerous. They are programmed to... If you find these tapes, go and get the police. Tell them to... If they don't believe you, just show them all the evidence in the computer. Remember, the password is... I have to find a way to get out. Oh, God. This... It's a maze. Oh, no. My leg. It doesn't matter. They will do something much worse. Please. I'm here. Let me out. Oh, no. I've lost them. But it's about time they find me again. But they lied to me. They didn't care about me. They forgot me. If I get out of here, I promise to make this company go down. No matter what. Oh, no. I'm trapped. Please, no. Let me go. I will have my revenge. You hear me? What? I'm coming. I'm coming. You try to tell the ambulance. Help me. ¡Gracias! 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 Y bueno mi gente esto ha sido Fineline salido un remaster para Android pero aún todavía no terminó la DPC así que la serie todavía no concluye si no terminó la DPC el otro mes porque ahorita, ahorita ando en trabajos por esta razón, a pesar de que esos trabajos aún todavía puedo hacer videos diarios y hacerlo con como sea así que si te gustó este video no se te olvide de suscribirte dale like compartirlo con tus amigos para que hacemos más gente y lleguemos a los 500 suscriptores antes de que se acabe el próximo mes de Julio así que hasta Agosto les doy tiempo para que se suscriban al canal y sigan compartiéndolo para que venga más gente y así tenga más popularidad este ha sido M2021 y nos vemos en un próximo video bye 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 y y